Bueno mi gente, a tan solo minutos de que comience Tito Swing aquí en el distrito de Valle Ibe. Pueden ver los fuegos artificiales, como damos inicio a esta gran fiesta patronales 2023. Aquí en este distrito de Valle Ibe, una gran cantidad de personas. Pueden ver ahí, en este momento, muchas personas y dando la bienvenida a esta fiesta patronales 2023. Aquí pueden ver la gran cantidad de niños, la gran cantidad de niños que tenemos en todo el área, en todo este lugar. También las autoridades que tenemos en la mesa principal, autoridades como la Policía Nacional, Politur, también Policía Municipal, CETUR y una gran cantidad de personas, turistas, que se dan cita en este lugar. Así que arranca para acá, que todavía está a tiempo. Tenemos aquí mujeres, hombres, gay de todo, en sus fiestas patronales Valle Ibe 2023. Juegos artificiales. Así damos inicio a nuestras fiestas patronales 2023 en tarima, en minutos Tito Swing. ¡Gracias!